Y la belleza Primero las damas Desde Canadá Sara Stock Dark Angel Aguas, aguas Ahí viene el burro Aguas Porque aquí está Reapareciendo como ustedes lo querían ver luchando Shrek Y Burrito ¡Qué lentecitos Burrito! Pero cómo arden los ojos ¿Cómo referir este combate? ¡Apolo! Primera caída Primera caída ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches Gusto enorme en saludarle en este momento Cuando ya estamos todos debidamente instalados Y usted también para poder apreciar La lucha libre de la arena Coliseo de Monterrey ¿Qué le parece? Como se estaba ya anunciando Fíjate nada más Dos trincos Las vueltas que da la vida En este caso Con Burrito Que lo tuvimos alguna vez Simplemente Como mascota de Shrek Y ahora Ahora ya aparece En su respectivo turno Como un luchador más también Javier Sánchez Javier Sánchez Buenas noches ¿Cómo estás Víctor Manuel? Buenas noches amigos de Multimedios Deportes Qué placer saludarlos Bueno Pues ya viste Nada más para eso Entra el Burrito Para que lo tomen Y los arandén Al final de cuentas Él únicamente tiene que ser Piscota Nada más Y bueno Por parte del bando de los rudos Estamos viendo también la reaparección De la princesa de los cuadriláteros La princesa Sujeit Pantro Y Pancho Tequila También saludamos a Charlie García ¿Qué tal? ¿Cómo estás Javier Sánchez? Un gusto poder saludar también a Víctor Y a toda la afición que sigue la lucha libre En la arena Coliseo de Monterrey En este espacio Llaves y candados A través de Multimedios Deportes Claro Ya estamos viendo A estas seis personalidades del cuadrilátero Dark Angel Que está pues Adornando esa esquina de los técnicos Y la esquina de los rudos La princesa Sujeit Dark Angel se hace acompañar por Shrek Hoy que viene más ecológico que nunca Y también por supuesto El burrito Que ya tenemos también La oportunidad de verlo luchar Y con nosotros también En el micrófono León Mario Morales Gracias Charlie Me da gusto saludarte Y a todos nuestros buenos amigos Qué bueno que tengo la oportunidad De trabajar al lado de ustedes Nos da mucho gusto saber Que el día de hoy Esto que está en este momento Como expectación A final del encuentro Resulta una verdadera sensación Que podamos ver Lo que ustedes esperan En cuanto a lucha libre Y bueno pues Por lo pronto estamos viendo El trabajo que está haciendo Este personaje Que como bien decían Empezó de mascota Y ahora ya está convertido En un luchador Hecho y derecho Batallando un poquito Con el peso Víctor Manuel De Pancho Tequila Pero a final de cuentas Hace la lucha Sí la verdad que está bastante Desnivelada en esta ocasión La lucha que estábamos observando No es posible ver a Pancho Tequila Enfrentar a Burrito Mejor dicho al revés No es posible ver a Burrito Enfrentar a Pancho Tequila Pero por supuesto que sí También están presentes Aquí en esta cabina de transmisión Como siempre Nuestros buenos amigos Hola mi estimado Papirri ¿Qué onda? Ya se les había olvidado Yo vine a la lucha también Oyes El Burrito ¿Qué zarandeada le está poniendo El Pancho Tequila Al pobre burro? Cuando ya entra Pantron 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 y Cher Pantron es la nueva versión 2005 El último de los primeros El último de los últimos Y Beto DJ que aquí está con nosotros también Buenas noches Lo que sí es una verdad Y esto todo el mundo lo sabe reconocer Sin duda El Burrito es El Burrito es para darle una buena zarandeada Definitivamente ¿no? Pregunto Oye lo cargan con leña Lo cargan con bultos de Lo que se necesite transportar Eso era antiguamente El servicio del Burrito Pero ahora estamos viendo a Pantron Que se enfrenta al propietario Sí lo viene siendo él De Burrito Shrek Él es el que lo trajo ¿no? Correcto Víctor Es el que lo trajo Y bueno Pues tú dices que lo cargan de leña Que lo cargan de quema De todo ese tipo de cosas A final de cuentas Para eso es ¿no? Para que lo carguen Y para traer Y a ver al Burrito Para todos lados Y aquí estamos viendo el trabajo ¡La lucha! ¡La lucha! Estoy narrando Papir Estoy narrando Estoy narrando ¡La lucha! Mientras tanto Vámonos porque están Tomando de las orejas a Shrek Y lo están azotando ahí Contra la lona Pantro Más rudo que nunca Pancho Tequila También en este momento Agarrando a patadas a Shrek Y bueno A final de cuentas La filosofía de Pancho Es la que reluce Y va en contra De Dark Angel Que se agacha Ve ¿Cuál filosofía Javier Sánchez Por favor hombre Si sabemos todos Que Pancho Tequila Es de los más Marrulleros que existen Dentro de la lucha libre Y ve nada más Lo que están haciendo ¿Qué manera de tratar A una damita Tan frágil Tan débil Tan bella Como Dark Angel Esa es una falta de respeto A la belleza Si no puede Charlie Que se baje Ahí está su hate Ahí va por ella ¿Qué más quisiéramos nosotros? Bueno ¿Qué más quisiéramos nosotros? Pero la verdad Pues el que debe enfrentar A Pancho Tequila Es Shrek Y Burrito Pues ahí está Enfrentándolo ¿No estás viendo eso? Lo está enfrentando Mira Pancho está Está tomando en este momento A Dark Angel Oye Que si no te mueves Que te van a mochar Bueno Mientras tanto La que está aprovechando Es Princesa Suhey Que le tienen ahí A Dark Angel Espaldas contra la lona Y el pique Que alguna vez Se inició Entre estas bellas damas Me parece que va a continuar Aquí en Coliseo En otra versión ¿Qué pasa con Pancho? Alguien le debió haber enseñado Buenos modales Con las damas Mira nada más Le acaba de jalonear Exactamente los cabellos Lo que no está permitido Y el árbitro Creo que le pasó de noche Allá abajo Burrito También lo tienen con problemas Suhey estaba Puleando al burro Y en este momento Está ya en primera fila Acomodado Simplemente para ver Lo que pasa En el resto de la lucha Y Pancho Tequila Oye De ver Le estará declarando Su amor A Dark Angel De esta manera Este De ninguna manera No le está declarando nada No está declarándole nada Y simple y gracias Muy amable Mi buen amigo Héctor Ya nos hizo el favor De traernos las pepitas Y bueno pues Esto es ilegal Esto es totalmente Fuera de cualquier reglamento Y bueno Y pienso que ahí Ustedes debían de hablar Si son tan conocedores Como se dicen ¿Por qué no hablan De que la lucha libre No se lleva a cabo Ni en la pasarela Ni abajo del cuadrilátero A ver por qué nadie dice No, pero ya se fue ¿No? Estamos hablando de la lucha Y no sé por qué meten A pasarela En este sentido Mientras tanto Estamos viendo ahí Que Pancho está dándole Unas patadas A Burrito Y también Princesa Sugei Lo está tomando A él le están haciendo Un castigo Una doble palanca Van contra las cuerdas El golpe Para Burrito En malas condiciones Mientras tanto Siguen castigando A Dark Angel Princesa Sugei Ya la toma Se la va a llevar Ahí al centro Del cuadrilátero ¡Qué castigo! Le acaban de hacer A Dark Angel Y mientras tanto Siguen vapuleando Al burro ¿Dónde quedó Shrek? Pues está esperando Está tomando algo de aire Porque la verdad También sí Sí la pagó Bastante cara Shrek en meterse Con esta tercia de rupianes Están desatados Pantro lo recibe Ahí en el cuadrilátero Solamente le faltaron Dos segundos Porque ellos no quieren Terminar El castigo todavía Sobre Dark Angel Y Burrito Y vean nada más Qué clase De paliza Le están propinando A este burrito Ahora lo lleva Contra las cuerdas Pancho Tequila Una pasada No Le va a hacer Una desnucadora Y ahora amenaza Amenaza Pancho Tequila Con hacerle una plancha Y ahí está el público Apoyando A la filosofía De Pancho Tequila Y Tremenda plancha Que parecía Lavadora Con ese Le cuentan los tres segundos Al burrito Bueno la verdad Es que Pancho Tequila El día de hoy Vino con cero En cuanto a buenos modales Primero sobre Dark Angel Le dio una maltratada Ceder Y luego al burrito Así que la verdad Usted lo puede ver Ternura por todos lados Y así se le aventó Pancho Tequila Desde la segunda cuerda Planchazo Completo Y ahora Hay problemas Con Shrek Que es el hombre Que no se puede poner de pie Porque lo están vapuleando Ahí patadas Por uno Por otro Y por otro Y abajo ¿Qué está pasando? Mira Dark Angel Está tratando De animar al burrito Cuando aparece por ahí Princesa Sugei Para darle un empellón También Y dejarlo todavía Arrastrándose Sobre la tarima Vencedores de esta Primera caída Los rudos Pancha Tequila Pantro Y Princesa Sugei Mientras tanto El anuncio oficial Con todo y gallito Lo que pasa es que Este Acabo de estrenar una granja Se me colaron Dos, tres ahí Oh Pero la verdad Hay que hacer gárgaras Pero con amoniaco Mi querido Charlie Arena Coliseo Mientras tanto Siguen los rudos Haciendo su lucha Y la que tratan De hacer su lucha Son los técnicos Y burrito Lo traen de un lado Para otro Y le están Pegue y pegue En el hocico Segunda caída Segunda caída Correcto Pobre burro Yo siento que No le está viendo De llegue Le está andando con todo Debería ser luchador O seguiría siendo mascota Oye ¿Dónde está el burro? Ya le voltearon la cabeza Ya necesito un exorcismo Yo creo El burro Es correcto Porque mira Mientras tanto Lo siguen pateando Y la cabeza La tiene para el norte Ahora sí Que le voltearon El hocico De puro cachetadón Oye No se me diga No se me diga Ni tampoco Te rías Tú también Estás acoplado Di lo que está sucediendo Te puedes tomar allá Tus líquidos ¿Quién sabe qué? Ponte a ver cómo está la lucha Tú también Sí mamá Sí mamá De rinque patadas La verdad Hay que checar a Shrek En el pecho Shrek Va por el Pancho Tequila Lo acomoda de nueva cuenta Y va a venir Princesa Sugei Lanzando No Llevándoselo a ella Y con otras patadas Ah no Ahora sí la esquiva Shrek Y luego le da el beso Que yo no tanto añoraba Qué clase de reacción Por parte de Shrek En este momento También Dark Angel Entra inmediatamente Y empieza a golpear A Pancho Tequila Burrito está buscando Precisamente A esta primera Que se va corriendo A la primera A la segunda A la tercera A la cuarta A la quinta A la sexta A la sexta A la sexta Oye Eso fue Lo sorprendente es ver Esta fortaleza De Dark Angel Cómo Se llevó con una yegua Voladora A Pancho Tequila Y ahora le está recetando Unas patadas En el pecho Y lo está Lo estaba puleando Ahí va Sobre Pancho Tequila Dark Angel Pancho Tequila Piensa que ya fue todo Pero no Aquí le va Y le da un cachetadón De esos como cuando Te reciben enojadas A las tres de la mañana Y de nueva cuenta Lo lleva Ahora A las butacas O trata de llevarlo A las butacas Dark Angel A Pancho Tequila Ya lo hizo Ya lo logró Nada más que esa butaca Está colchonada Es la ventaja Que tiene Pancho Tequila En este momento Mientras tanto Ahí Burrito también Está dándole con todo A Princesa Suge El público se le entrega Shrek está con Pantro Y estamos viendo La entrada también A la Arena Coliseo De Monterrey Sensacional El público está metido En la lucha Por todos lados Por todos los rincones De la Arena Coliseo Que a Sotón Le acaba de dar Burrito A Princesa Suge Ahí está precisamente Shrek en la imagen Porque también Trae a Pantro Y este es el vuelo De parte de Dark Angel Viene Y lo va a estrellar Ahí contra la esquina No se deja Pancho Final de cuentas Viene el estrellón Que esta acción Estuvo demasiado lenta Víctor Lo que pasa es que no pudo No pudo llevársela Ahí Dark Angel No pudo con la humanidad De Pancho Tequila Y la verdad Que casi casi arrastra Se lo llevó de esa manera Hasta el poste Y aquí vemos Como al fondo Va corriendo Burrito A quien sigue A Princesa Suge Que se pone de rodillas Le perdonará la vida O le dará una patada de mula El Burrito en este momento Si le dio la patada Pero no es de mula Si le dio la patada Pero no es de mula Pero si le burro Pero a final de cuentas Tiene que tomar venganza Porque ya independientemente De que sea arriba o abajo En la pasarela Esto es lucha libre Y si ahí se ponen las cosas Para que el Burrito Pueda hacer de las suyas Pues por supuesto Que lo va a hacer Veíamos hace un rato Una imagen En donde precisamente Dark Angel Estaba dándole Sendas patadas A este Panchote Tequila Con el apoyo de Apolo Sigue la lucha Allí arriba del cuadrilátero Intentaba Burrito Derribar a este De amplio tonelaje Pancho Tequila Imposible Ahí está usted Viendo las acciones En donde está Pero muy desbalanceada La cuestión del peso Intenta ingresar La Princesa Suge Van a rebotarlos Por allá Está su compañero Este que es El monstruo El ogro verde Está apoyando Va a volar Desde arriba Allá viene Precisamente Este que es el Burrito Y no puede por nada Me dejas que descubra Aunque se trata De no descubrir Aquí a las personas De la lucha libre Pero ese Pancho Tequila Es Juan Truquillo Que supuestamente se fue De vacaciones No, no digas eso Y se concretó a luchar Y ese Burrito A mí no me engañan Es el flaco De la tienda Héctor Aquí andaba Víctor Aquí está Víctor Ese sí se parece Ese sí No te digo que no Pero mira nada más Qué clase de movimientos También por parte De Dark Angel Aquí la vemos Y aquí la vemos Como está Mandando besos A todo mundo A la gente Que le sigue ¿Sabes quién quisiera Estar ahí en primera fila? Y no solamente Recibir el beso así Aventadito así Por el aire No, 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 no Quisiera recibirlo Directamente Tú No Hay otro Un aficionadazo De veras Que se muere Se muere Por Dark Angel Pregunta constantemente ¿Cuándo viene La vuelta a Coliseo? ¡Qué chato! Para Pedro Reyes El beso simplemente Lanzadito de Dark Angel Bueno pues ahí está Para Pedro Reyes Mientras tanto Aquí estamos viendo El baile El baile de Burrito Y de Dark Angel Y la gente La gente aplaude La verdad Sensacional Esta segunda caída Se empatan las cosas Como el miércoles Digo perdóname Como el sábado pasado Las cosas estuvieron empatadas Aunque no les gusten Tercera caída Tercera caída ¿Quién? El burro El burro Todo el mundo le gusta Porque no viste Como le aplaudieron Ahorita Que le puso a bailar Pero yo lo veo Aquí al burro Y hoy viene de verde Princesa Sugei ¿No será que anda Queriendo coquetearle a Shrek Para andar los dos de verde? Es ecológica Víctor El día de hoy Así viene Princesa Sugei Pero bueno Al final de cuentas Te dejo el duelo Ah que viene Te iba a dejar el duelo Pero en ese momento Entra Pantro Y derriba Taclea A Dark Angel Con eso que ya estamos En Jacksonville Florida Pues esas tacleas Se dan muy seguidas Bueno pero eso Haciendo que queríamos ver El duelo de las dos damas Frente a frente ¿Qué ver Jacksonville Aquí en esa crónica? Nada que ver Nada que ver Es que nada que ver Hombre Es canadiense Además no estás viendo La florzota que trae ahí Si por eso Pero hay que recordar Que en Canadá Se juega a fútbol americano Y yo recuerdo Alguna ocasión La lucha La lucha Pues acaba de darle Una buena receta Por ahí Dark Angel A Princesa Sugei Dos espaldarazos severos Se duele todavía De la parte baja De la columna Y ahora si aparece Ya Pantro Para hacerle frente ¿Será a Shrek O será a Burrito? No Otra vez la dama Oye Pantro quiere el duelo Condor Angel Y ella me parece Que lo acepta Ahí está Vamos Al mano a mano Está muy solicitado El día de hoy Espero que mi solicitud Ha llegado también a tiempo Oye Está tomando ventaja Sí Adelante 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 Oye Qué manera No se vale Mira lo que está haciendo Este que es el Pantro Aprovechado por una dama Y bueno Tomándola del cabello Cuestiones de orden ilegal Pero bueno Pues es parte de la lucha Hablábamos de un trabajo De lucha mixta Y bueno Pues ni modo Ya la logra sacar Del cuadrilátero Batallando Pero ahora está tomando Ventaja de él Este que es el Ogro Verde El ídolo También de la multitud De la juventud De la niñez Reggio Montana El juego con las cuerdas Una guillotina La tráquea Y bueno Está batallando Viendo su suerte Este que es Pantro Que también en alguna ocasión Víctor Manuel También fuera ídolo De los niños En cualquier parte De este medio Sí, sí, sí Precisamente porque es ¿Cómo es? El último De los segundos No El primero De los últimos No, 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 no El último De los primeros Ah, eso Exactamente Porque es de esos Por eso los niños Como bien dice Leon Mario Como recuerda Fue un ídolo De los niños Pero hace ya varios años Porque es de que se volvió rudo Ha perdido mucho de eso ¿Pantro es eso? Era eso Sí, era eso Era de los primeros De los últimos Bueno Aquí estamos observando Una vez más El duelo de dos mundos Cuando aquí aparece Pancho Tequila Shrek se quita El guante derecho Y así le da Uno, dos, tres Y ¡Calmado Pancho! ¡Calmado! ¿Aquí nos da a Angelo? ¡Claro! ¿Qué pensabas Víctor? Pensabas que a Pancho Tequila No, mientras tanto Se lo lleva aquí No puede Entra Burrito El rebote contra las cuerdas Lo hace de nueva cuenta Patadas Para que al final de cuentas Caiga Mira el conteo del Apolo Únicamente de dos Porque entra a Pancho Para salvar la situación Pancho Tequila Se levanta inmediatamente Está tomando A Shrek Con este tirabuzón ¿Qué pasa? No se rinde Burrito Trata de entrar Le dice el público Que se anime Y mientras tanto El castigo Pues lo sigue aguantando En este momento Shrek Ahora le levanta Y agarra vuelo Y ¡Ah! ¡Qué clase de piquete de ojos! Le acaba de dar a Pancho Tequila Eso es Para que Pancho Tequila No se aproveche Jamás De la nobleza De El Ogro Verde Shrek Porque además De ser un luchador Preparado Todos los niños Y al público Le ha demostrado Que es una gente Es gente noble Que es un personaje Muy tranquilo Y que Pancho Tequila Está abusando Ponle un corralito Al burrito Si quiere Es que buena onda El burrito Digo ¿No te gusta el burrito? Claro Con salsa Vamos a la lucha Caray La lucha Que es lo que está En este momento Emotiva Porque aparece una vez más La heroína De esta función Dark Angel Sometiendo Tratando al menos A Pancho Tequila Pero tienen que venir Al relevo Al quite Y en plena hoja de maple Le da un patadón La celosa de Princesa Sugei Hoy no quiere que le quiten A ese Pancho Ella está enamoradísima De Pancho Tequila Mientras tanto Siguen las acciones Y se equivoca La Sugei Viene la reacción Va a contar el apolo Dos Nada más En eso quedó Sugei inmediatamente Sigue el duelo La derribada Por parte de Dark Angel Y ahora ¿Qué va a hacer? La casita Intentaba hacer la casita Pero esta Princesa Sugei Se aviva De nueva cuenta La toma del brazo Y ahora con este Tirabuzón Entra Pancho Tequila Entra Pancho Tequila Y dice Aquí Yo soy la ley León Mario Morales Pues a las dos De un panchazo Sacó del cuadrilátero Este abusivo Que responde al nombre De Pancho Y que todos lo conocemos Como Pancho Traidor No dudes que en cualquier momento Vaya a darle una traición A este que es Su pareja O su tercia Que es Pantro Y la Princesa Sugei El juego con las cuerdas Parece que ya está acá Clase De vuelo entre la segunda Y la tercera Por parte del burro Y va ¿Qué dijiste Charlie? Burro volador Se está luciendo Y ahora Pancho Tequila Está amenazando Está amenazando con volar Víctor Parecía Sí Al menos amenazaba con volar Pero se interpone en el camino Shrek Ahora sí Pancho Tequila Se prepara Todo el mundo corre Se para de su lugar Y Pancho Tequila Se la pinta Se para en el faldón Va a ser por él Le mete zancadilla Lo derriba Y ahora Abajo se queda el choque De dos mundos Arriba están las heroínas Las dos bellas De esta función Y aquí van sobre las cuerdas Está Dark Angel Así la toma Princesa Sugei Cuidado La cuenta es fatídica No, ahora sí Para Princesa Sugei Tampoco Hoy se salvaron las dos De la derrota Vaya, vaya Qué clase Viene únicamente Viene una Dos Apolo Ya tiene la mano morada De tanto contar Porque ninguna de las dos Ha terminado esta lucha Que puente olímpico Nada más Únicamente dos Se levanta Dark Angel Viene Princesa Sugei La toma No es Dark Angel La que se la lleva Viene una Dos Y Se acabó Dark Angel Gana la caída Para el bando De los teques Estoy diciendo Qué bonita La verdad Qué bonita No, preciosa Hermosa La manera como ejecutó Estoy hablando De la lucha Vencedores De este combate Dark Angel Shrek Y burrito Y burrito Caray, oye Están hablando De las virtudes Del lance La manera Como pudo dominar A la rival Y la verdad Que con mucha velocidad Porque hubo momentos Yo pensé que te referías tú A la hoja de maple Qué bonita Por supuesto Que está también En el sitio Perfecto Pero yo hablaba Sencillamente De todo lo que acaba De hacer Dark Angel Para superar A su acérrima rival Princesa Sugei Yo también la vi Víctor Yo también la vi Víctor Parece que te va a hablar Bien ¿Víctor? Dark Angel Y burro Y Pancho Tequila Como siempre Cada vez que pierde No le está conforme Mira Papirri Les voy a decir Una cosa Solamente Quiero Permítanme Pueblo de Nuevo León Ciudadanos De este estado Niños Niñas Gente adulta Que nos acompaña Esta noche Quiero por favor Decirles Dark Angel Tú le diste un beso Al Apolo Por eso te están contando Rápido Y te voy a decir Una cosa Esto no va a quedar así Porque te voy a decir Una cosa Sugei tiene la suficiente Para ganarte a ti Y esta noche Delante de todos Los novoleoneses Quiero decirles A todos ustedes Que gracias Por el gran apoyo Que siento por ustedes ¡Bravo! Y ahí está El diputado Pancho Tequila Pancho Tequila Para diputado De veras Que parece Todo un diputado Pero lo que sí es cierto Es que Burro Les quiere decir algo Dark ¿Qué le quieres decir A Princesa? A la Princesa Primero yo no te entiendo Y no me importa Lo que dices No me importa nada Princesa Sugei Yo te gané Yo te gané Bien Tú, tú quieres golpear A las mujeres Yo quiero golpear A las mujeres No me importa Porque no me rindo Y somos los ganadores ¡Arriba los técnicos! Ok, dice que no entendió Lo que dijo Pancho Tequila Pero le ganó A la Princesa Sugei Bien aquí en el centro Del cuadrilátero Mira patro Otra vez patro Otra vez terminamos ¿Qué patro? ¿Pero qué terminamos? ¿Por qué los tienes que dar El aplauso a ellos? ¿Por qué te estabas con ellos? No, ¿qué me tienes que felicitar? ¿Pero por qué vas y felicitas A ellos patro? Miren Pueblo de Nuevo León Y el aplauso Para Pancho Tequila Y nosotros seguimos A las bellezas Aquí de Coliseo Claro, no se conforma Pancho Tequila Con todo lo que se clava De la feria De los Chescos Todavía quiere ser diputado Bueno, mira nada más Observa cómo se dio El final de esta lucha Aquí estaban En el Toma y Daca Princesa Sugei Y Dar Ángel Deleítate Charlie Deleítate Con esta repetición Donde vemos Cómo está a punto De finiquitar su obra Dar Ángel Y finalmente Bueno, aunque impugna Por ahí Pancho Tequila Que el beso Fue lo que provocó La contabilidad rápida Por parte del referee Yo lo dudo mucho Yo lo dudo mucho Y mira Tiene envidia También le quiere dar Un beso Al referee La güerita Sí ¿Tú crees? Sí Bueno, pues vamos a ver Si Dar Ángel lo hizo ¿Por qué ella no? Vamos a ver Qué es lo que sucede Pero por lo pronto ¿Qué te parece Si hacemos una pausa? Una pausa Por supuesto Y volvemos